delantero, la parte de la espalda y la otra ¿será la tensión? no bueno pues aquí lo suelto mucho se pone no si uno empieza a ennebrar la máquina por inercia oye hay dos máquinas afuera ¿donde bien? ¿estás para botarla en la basura? no sé que irán a hacer con esas máquinas para recogerlas digo yo se cierran al costado y aquí en esta curvita de la patita va la parte de la espalda esta no hay que es lisa entonces esa tiene que llegar ahí ¿por qué no se canta el fresco de la cocina? no le gusta me encanta lo que me cansa es cuando no ponen atención eso me cansa porque se agota claro porque después empiezan a preguntar no se... claro no ponen atención después empiezan a preguntar que pueden ocupar la mente en preguntar cosas más difíciles a veces preguntan las cosas más insignificantes estando explicando ahí en el momento ¿están las semanas ya están en el niño? ¿ya fue a clase? El lunes Al mío le voy a tener que tirar agua caliente Para que se despegue la cama Para que vaya grasa Ya, ahora